Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. Un comentario a manera de deseo en redes sociales desencadenó todo un movimiento ciudadano que ha logrado que los habitantes de San Siro de Acosta en San Luis Potosí comenzaran la habilitación del primer trenecito infantil turístico que ya ofrece recorridos por las principales calles de la ciudad como un atractivo más de un pueblo que busca la denominación de Mágico. Publicamos en alguna ocasión que nos gustaría tener un trenecito aquí en San Siro que sirva para pasear a todos los niños de manera gratuita. Y hubo mucha gente que levantó la mano, que dijo yo, yo apoyo, yo apoyo. Hicimos un grupo de esa gente que quería apoyar para ver si era cierto y si fue cierto. Nos enviaban el apoyo, casi la mayor parte es de paisanos que radican en Estados Unidos. Para poder iniciar con este sueño que comenzó a hacerse realidad, se buscó el apoyo siempre decidido de los paisanos y las manos artesanales sancienses tuvieron también mucho que ver en su construcción, pues fue el talento de San Siro el creador del diseño original. Por ahí cuando no estamos cantando, andamos amenizando sus eventos, estamos en el taller trabajando, hacemos lo que son las restauraciones de carros antiguos, por ahí estamos trabajando lo que es la pintura también automotriz, y cuando resulta este proyecto pues dije vamos a hacer algo diferente para San Siro, orgullosamente también de San Siro, y pues miren, va saliendo, va surgiendo lo que es el proyecto del trenecito. Los vagones del tren pueden ser usados ya jalados por una camioneta, aunque en un futuro cercano se pretende la construcción de una locomotora. Esto por el momento no es freno para la diversión de decenas de niños que tuvieron la oportunidad ya de ser los primeros en subirse al tren, y los niños no pueden mentir. Me pareció muy bien el tren, y ojalá dure todos los días. Me gustó el paseo. Fue muy repetido y ojalá dure más tiempo. Y lo uso mucho, y ojalá el lunes para siempre. De acuerdo a su constructor, los vagones tienen materiales de excelente calidad, y además de ser un diseño propio, está pensado para que pueda seguir creciendo. El trenecito tiene capacidad para 20 niños, 6 niños por vagón, o podemos acomodar un adulto y 5 niños, y tomando en cuenta también que los rondamientos no son para alta velocidad, son como para circular alrededor de la plaza, detenerse, otra vuelta a la plaza, otras dos vueltas, y detenerse. Lo más complicado ya se hizo, que fue convocar el interés ciudadano y el incalculable apoyo moral y económico de los paisanos y vecinos de San Siro. Pues te lo voy a hacer en dos etapas. La primera etapa, vamos a elaborar únicamente los vagones, para que la gente se anime, porque nuestra meta, el presupuesto era de 150 mil pesos, a lo cual era un muy buen presupuesto, porque, pues como ya les comenté, el presupuesto inicial era de 270 mil, y él nos redujo casi 100 mil pesos a ese presupuesto inicial. Sin embargo, el proyecto va por completarse en su totalidad, y será la construcción de una locomotora que dará el toque distintivo al nuevo trenecito infantil. Y, pues nos falta la segunda etapa, y la última, que es la realización de la locomotora, en donde, pues esa va a salir más o menos en lo mismo, porque, pues lleva un motor, entonces eso es lo que nos sale un poquito más caro, pero, pues muy bien hecho, la verdad, bien contenta, porque el tren, sobre todo, tiene seguridad, tiene inclusión para personas con capacidades especiales, y, pues bueno, muy, muy contenta de que San Siro cuente durante todo el año. Por ejemplo, en el vagón carbonero, en el que es el de adelante, el vagóncito negro, ese podemos subir un niño en silla de ruedas, una persona en silla de ruedas, o cuatro niños parados también. El sueño de unos pocos se convirtió en San Siro, en el objetivo de muchos, en el cariño a su pueblo, en el afán de convertir a esta comunidad en algo siempre mejor, con alegría, con amor a los niños, y con el apoyo irrestricto de los paisanos. Con imágenes de Carlos Alejandro Cadena Salazar, para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas. Adiós, mi rielera, ya se va a jugar.